Y es Argentina, para el mundo entero, Rodrigo, Rodrigo, sabor, sabor, pero no me encuentro con los sonidos de la choles traigo. ¿Dónde está lo que quiere bailar? ¿Dónde está lo que quiere gozar? ¿Dónde está lo que quiere bailar? ¿Dónde está lo que quiere gozar? ¡No bailan! Cumbia sonidera yo le traigo, para eso traigo, para eso caigo ¡Viva, baila! Cumbia sonidera yo le traigo, para eso traigo, para eso caigo ¡Viva, baila! Cumbia sonidera yo le traigo, para eso traigo, para eso traigo ¡Viva, baila! Cumbia sonidera yo le traigo Desde Galicia, Argentina, México ¿Dónde están los que quieren bailar? ¿Dónde están los que quieren gozar? La baila Y la baila Y la baila Y la baila Desde Garín Argentina México Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo